A salsa, rumba, mambo o flamenco, lo que importa es el sabor y el movimiento. Terminamos así como en las películas. Vean que extraordinaria esta presentación, vean cualquiera se conquista con eso. Y mira, se hasta tienen pinta como de corazón, ¿verdad? Hablarnos un poquito de la mezcla que traes ahí. Vamos a hablar de esta mezcla. Yo ya la traje lista, pero les aseguro que la vamos a estar haciendo por acá también. ¿Qué lleva? Esta mezcla es queso crema, Philadelphia, ¿verdad? Tiene que ser el original. Porque ¿qué pasa con otras marcas? Desgraciadamente van a quedarse muy suavecitos y después se va a estar como chorreando. Entonces necesitamos que sea queso crema, Philadelphia y... ¿Y a qué temperatura? ¿Cómo hacer qué temperatura? El queso, por ejemplo, que tiene que estar, ¿a qué temperatura? A temperatura ambiente o frío lo podemos tener, no pasa nada con eso. ¿Y qué es lo que lleva en esa mezcla? Llevamos acá queso crema, son cuatro onzas. Tenemos seis onzas de mantequilla, esas sí tienen que estar al tiempo. Mantequilla láctea, ¿verdad? Sí, mantequilla láctea. Y tenemos 20 onzas de azúcar glas. ¿Eso se pone en la batidora? Eso lo ponemos en la batidora, mire, esto es súper fácil. Echame un poquito aquí para ver cómo queda la textura. Esto es súper fácil. Está un poquito frío. No quiere salir, no quiere salir. Está un poquito frío. ¿Es por eso? Sí, es que lo traía con hielo para que... Sí, pero ya es que la puntita se debe ver. Está deliciosa. No, está rico. Este batidito, mire, es bien fácil de hacer. Simplemente va a poner el azúcar glas. A ver, primero va a poner a batir la mantequilla al tiempo con el queso crema y el azúcar glas se va a ir añadiendo poco a poco. Paulatinamente, para que coge una textura. ¿Esto se sirve frío, caliente, cómo? Preferiblemente frío. ¿Frío? Porque esta es una mezcla fría. Importante, ¿verdad? Esta es una mezclita fría que ustedes nada más... Lo agarra y lo va a decorar, ¿verdad? Vean qué cosa más bella, cómo lo va a decorar hoy. Espérense, le vamos a sacar un poquito. Es que yo lo tenía un poco en frío. Es que me imagino por la temperatura. Sí, yo lo traía un poco en frío para que no estuviera tan aguadito. No, y es necesario siempre transportar, digamos, con cierta temperatura. Sobre todo cuando uno está manipulando cosas lácteas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy delicado es. Es muy delicado. Sí, sí, sí. Es mejor a veces tomar esas precauciones, aunque a veces hay que tomarse un poco más de tiempo para hacer diferentes preparaciones. Ahí que le das, ¿ves? Ya está saliendo lindo. Ya está saliendo. Y ahí vos le das el diseño que vos querrás, ¿verdad? Sí. Está durito, ¿verdad? Está durito. Además, yo lo quería más durito porque como lo íbamos a andar al tiempo, entonces yo quería que estuviera durito. ¿Eso lo tenías en hielo? Yo lo tenía en hielo, sí. Ah, con razón, sí, sí, sí. Sí, no, pero pierde la forma. Se solidificó. Sí. Pues le doy una florcita únicamente a cada una, tal vez. Vamos a sacar un poquito de lo que tenemos en la punta. Ajá. Podría ser, tal vez, ¿verdad? Puede ser que lo que esté en la punta se hizo un poquito duro. Ajá. ¿Qué cantidad, más o menos, de mezcla, para qué cantidad es esa? Para esta cantidad, más o menos, para decorar. Como no se le pone una cantidad abundante, podemos decorar unos... Siempre me imagino que le tienes que dejar la parte rojita para que llame la atención. Para que se vea, sí. Es una de las cosas importantes. También podemos remover el cubilete, que lo vamos a hacer ahorita. Ajá. Porque así deja que se vea todo rojito. Ajá, que se vea todo. Sí. Ah, qué lindo, ¿verdad? También es una opción. Sí, 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 sí. Una opción alternativa. Sí, claro. Súper bonito. Sí, sí, me parece extraordinaria la idea. Sí. Sí, eso era, ¿verdad? Que estaba un poco sólida. Estaba un poquito sólido de la punta. Sí, sí, sí. No, pero es mejor, cuando uno va a manipular, yo siempre digo que es mejor tomar esa precaución de que si vamos a manipular, digamos, lácteos y eso, siempre tomar la precaución con hielo. Sí, claro. Sí, es un lado para otro, va a ser prolongado, porque muchas veces una bacteria podría ser bastante perjudicial para la salud. Es mejor tomar esa... Muy delicado, así es. Sí, aunque uno se tome un poquito más de tiempo, pero bájalo seguro. Así es, y me pasas un papelito de toalla, por favor. Claro que sí, vamos a pasarle papel toalla. Aquí tiene, Chef. Ahora, si usted quiere la mezcla más suave, le puede añadir un poquito más de queso crema, la quiere más durita, le puede añadir un poquito más de azúcar, eso es una variante que usted puede hacerlo, ¿verdad? En su casa, perfectamente. Mira, me llama la atención la cantidad que rinde, ¿verdad? Es increíble. Rinde bastante, sí. Es bastante lo que rinde. Ay, qué bonito, le hiciste como una rosita. Sí. Y qué es lo que hacemos, digamos, para decorar. Podemos desbaratar un poquito de otro cupcake y le ponemos encima. Ah, qué buena idea. Sí, claro. Súper, súper. Sí, claro. Sacrificas uno, pero deja bien decorado, queda lindísimo. Entonces, es algo así. También le puedes poner confitura, también, ¿verdad? También se le puede poner confitura o se le puede poner una fresa. Ah, buenísimo, buenísimo lo de la fresa. Hay varias opciones, inclusive. Me parece bonita la alternativa de la fresa, fíjate. La alternativa de la fresa es súper vistosa. Sí, sí, sí. Súper linda. Sí, 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 parece bonito. Si quieres, John, te pasas un platito blanco para ponerlo que ya vayamos. Ok, vamos a ponerlo bien piquetudo, porque hoy estamos celebrando el Día de la Amistad. Seguimos celebrando. En el Día del Amor y la Amistad, ¿ves? Ahora sí te salió excelente, Lore. Ahora sí. Sí, eso era. Lo que pasa es que era la temperatura, ¿verdad? Sí, la temperatura que teníamos. La consistencia que tenía. Pero me parece súper bonito esa idea de ponerle un poquito de... Mira, ese detalle, te digo que ya rapidito, ¿verdad? Ya conquistaba cualquiera. Ah, no, la voy a hacer a mi señora que me está viendo. Me dice ayer mi esposa, enojadísima estaba, y públicamente lo voy a decir. Me dice, qué barbaridad, John. Siempre me pones como la más ogra, que yo me enojo, que no sé qué, quién sabe qué van a pensar de mí. Quiero decir que mi esposa es un pan de azúcar, es lo más bello que hay, es lo más dulce. Es una princesa y por eso es que estoy locamente enamorado de ella. Una princesa bien. Así que nunca más vuelvo a decir, amor, te lo prometo que vos tenés malas pulgas. Así que ya me justifiqué para que después no me ande con cuestioncitas, ¿verdad? No, es que ayer me se enojó, estaba enojada, la veo yo toda seria, pero no me lo decía. Así somos las mujeres a veces. Así toda, y le digo yo, mira amor, tal y tal cosa, y ya sé por dónde darle, ¿verdad? Por el lado flaco. Y ya cuando ya le doy por el lado flaco, ya se suelta y me dice, mira, quiero decirte algo, por favor, me dice. Siempre me expones en televisión que soy lo más ogro, que yo estoy enojada, que no sé qué, no sé qué. Pero ahora estoy justificando que es un pan de azúcar, es una dulzura, es una muerka. ¡Y anda mi cochita, bombonchita! Y usted debe estar suspirando por su amor ahorita, que me debe estar viendo. Así es que ya, hoy ya tenemos luna de miel, amor, ya sabes. Luna de miel asegurada. Ah, ya fijo. Entonces, facilísimo, Lore, este es mi postre ahora. Este es el que voy a pachetear. Súper lindo está. Súper lindo. Súper, súper. Vean qué cosa más bella la chef Lorena siempre con esos detalles. Hermosísimo. Por eso su amado está ahí flechado con ella, increíblemente. Bueno, vamos entonces, tal vez lo reservamos por ahí. Así es, lo vamos a... Voy a hacerte unas tortitas para que se las hagas también alternado con esto y que sea algo rico, rico, rico. Yo quiero que tome papel y lápiz. Ah, no, yo creo, esa no la tenemos. No la tenemos en GDC. Porque son tan poquitos ingredientes que digo yo, ¿para qué la vamos a pasar? Mejor se las pongo fácil. Miren, lo que necesitamos son tres zanahorias que yo, por Factor Televisión, en lo que la chef Lorena estaba haciendo su exquisito postre, yo estaba asuavizando. Tiene que quedar completamente suave porque es para hacer un puré. Tengo dos huevos de gallina, tengo galletas de soda, podría ser galletas, hay unas galletas que se llaman galletas club, que son como saladitas, podrían ser de soda. Y tengo aproximadamente media libra de queso. En este caso yo traigo queso mozzarella, pero podría ser cualquier tipo de queso. Una de las cosas buenas que nosotros tenemos en nuestro país es que somos los mejores productores de Centroamérica en lo que son lácteos. Así que cualquier tipo de queso. Podría ser un queso fresco, podría ser un queso seco. Pero lo que quiero es que me le dé esa elasticidad a la hora que haga el puré. Vamos a empezar entonces martajándolas. Le recomiendo que las deje a temperatura ambiente, ¿verdad? Así que no se precipite, sino que déjelas cocer a su máxima expresión, que queden bastante suaves. Y como recomendación a la hora de hacer el puré, le recomiendo que los trozos no sean tan grandes, porque les va a costar un poquito. Y más la textura de la zanahoria tiene una característica, que es bien fibrosa. Así que no es como la papa, que es menos fibrosa, que es más líquida que otra cosa. Y es más fácil de hacer en el caso de la zanahoria. A mí me encanta, has probado el puré de zanahoria, ¿verdad? La zanahoria, me parece delicioso. Es exquisito. Una de las cosas ricas que me gusta de la zanahoria es ese dulce natural que tiene, ¿verdad? Exactamente. Me encanta. Y es curioso que el puré de zanahoria casi no se acostumbra. Casi no se acostumbra. Pero es delicioso. No, y lo más bonito de todo, ¿sabes qué? Lo estable que siempre es la zanahoria. Siempre tiene un precio estable. La zanahoria, difícilmente vos vas a escuchar que subió tanto, que está escasa. Siempre hay y tiene un precio bastante estable. Vamos entonces a hacer un puré. Usted lo puede hacer con un martajador o hacerlo práctico, como lo estoy haciendo el día de hoy, con un tenedor, para que sea más fácil aún. Muchas veces no tenemos ciertos instrumentos y decimos, ay, mira, yo vi a tal persona haciendo tal receta y no la voy a poder hacer porque yo no tengo el instrumento que él tenía, ¿ya? Así que aquí yo se la pongo súper práctica, súper fácil. Y vamos a hacer un puré por completo. Me encantó la receta, Lore. Qué bueno. Y una de las cosas que más me gustó que, ¿pocos ingredientes? Sí, son pocos ingredientes. El proceso no es tan complejo como uno a veces se lo puede imaginar. Increíble, ¿verdad? Vamos a pausa comercial. Al volver seguimos haciendo esta deliciosa receta que el día de hoy les compartimos aquí en Cocinando con Vos, donde no cocinamos con las manos, sino con qué? Con nuestro corazón. ¡Con el mero guacho! Ya volvemos. ¡Gracias!